Somos el principal motivo que ocasiona el cambio climático. Generamos residuos y contaminamos día a día, pero tú puedes ser la solución. ¿Quieres saber cómo? Sigue estos 5 consejos y podrás ayudar a salvar el mundo. Apaga la televisión cuando no la veas. Si dejas el televisor en stand-by, estará consumiendo energía. Recuerda que mantener los electrodomésticos en stand-by supone gastar casi un 11% más de electricidad. Reduce tu basura a tan solo un 10% y ayudarás a evitar la emisión de más de media tonelada de CO2 al año. Puedes cambiar el clima comiendo. La producción intensiva de la ganadería es la responsable del 18% de los gases de efecto invernadero. Cuando consumes más carne o pescado del recomendable, estás aumentando el cambio climático. Si te ajustas a la dieta mediterránea, reducirás los gases de efecto invernadero un 70%. Consume productos preferentemente a granel y evitarás la contaminación que se produce para fabricar envase. Camina, monta en bicicleta o usa el transporte público. Ahorrarás 30 gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros que no conduzcas. Recuerda que con estos sencillos cambios en tu rutina, estarás ayudando a reducir los gases de efecto invernadero y en un futuro, a salvar el mundo. Ahorrarás 30 gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros que no conduzcas en tu rutina, estarás ayudando a reducir los gases de efecto invernadero y en tu rutina, estarás ayudando a reducir los gases de efecto invernadero.